Tras una emboscada en la carretera Villa Guerrero, dos policías de Totatiche perdieron la vida y uno más resultó herido. Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo sobre la carretera Villa Guerrero, en los límites de Jalisco y Zacatecas, cuando los oficiales se dirigían a atender un reporte y fueron sorprendidos a balazos al transitar por el kilómetro 17 más 44 de la carretera estatal 701. En el interior de la patrulla quedó el cuerpo de una mujer, perteneciente a la comisaría de Totatiche, mientras que en el asiento trasero quedó el cadáver del otro uniformado, también oficial municipal. Un tercer policía resultó lesionado y fue trasladado en estado regular a un hospital de la región. En el lugar se localizaron tres armas largas que portaban los oficiales y un chaleco balístico, además de un arma corta. La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables del atentado en contra de los oficiales de la policía. Para UDG TV, Canal 44, Henry Saldaña.